Bueno, a ver, una golea, yo ya este ejercicio creo que ya sabrás de sobra que a mí gustarme me gustan poco. O sea, de hecho, los odio. Por una razón muy sencilla, y es que aquí solían hacer tablas de valores cuando considero que las tablas de valores son para payasos, para mediocres. Pero no pasa nada, es mi opinión. Hay gente... Está muy bien para que los niños aprendan a sustituir, a calcular, a no sé qué. Tío, en primero o segundo de eso, no en primero de bachillerato. O sea, en primero de bachillerato, aparte de que un niño tiene que saber representar esto de cabeza, ¿vale? Pues bueno, mira. Yo te voy a explicar. Aquí te aparecen parábolas. Esto es bastante sencillo, pero ¿cómo nosotros podemos saber cómo funcionan las parábolas? Bueno, pues es bastante fácil. Es decir, yo aquí tengo ax, perdón, ax elevado a 2, más bx, más c, ¿vale? Esto nosotros tenemos aquí, es una parábola genérica, en segundo grado y todo esto. Y entonces, pues, la parábola tiene esta forma. Tiene esta forma, ¿vale? Esta forma o esta forma. Entonces, esto lo que permite es que posibilita dos puntos de corte en el eje de las x. Es decir, esto puede cortar hasta dos veces. Puede cortar uno, por ejemplo, si es una identidad notable, corta una. Y puede cortar ninguna vez si es una ecuación de segundo grado con solución compleja. Es decir, cuando la raíz es negativa. Entonces, cuando la raíz es negativa, lo que ocurre es lo siguiente, es que yo tengo esto, ¿vale? Cuando yo tengo una identidad notable es que toca con la puntita, ¿vale? No como los chicos que dicen, no, 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 la puntita es verdad. Y luego, cuando tenemos una ecuación normal y corriente, una ecuación de segundo grado, con las dos soluciones, como Dios manda, pues es así, porque corta una y dos veces. Entonces ya sabemos cómo va a ser más o menos el dibujo. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos explicar, claro, tú todavía, 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 si hubieses sido una chica aplicada, pues ya sabrías derivar, porque, pues, habrías aprendido a derivar conmigo este verano, pero bueno, pero Natalia es muy vaga, no lo he pasado. Sabrías el por qué cuando esto es positivo se dice que la función está contenta y cuando esto es negativo se dice que la función está triste. Es por un tema de curvatura, es una cuestión de segunda derivada. El tema es que yo hago derivada. ¿Eh? En plan, en abril hago derivada. Sí, ya, 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 ya sé que, pero bueno, yo también me conozco como esta mujer da derivadas. Ya, y hago, mira, espera, que hoy nos ha pasado lo que vamos a hacer. Bueno, me lo pasas, que hay que seguir con esto. Mira, entonces, pues sí, podemos coger esa norma. Si esto es positivo, la función es contra contenta, si esto es negativo, la función está tristona, ¿no? C va a ser el punto de corte en el eje de la cis, ¿vale? Y con eso nosotros ya podemos tener una especie de certeza de cómo se va a pintar. Esto, da igual cómo se pinte, ¿por qué? Porque solamente está definido en cero. Así que esto va a carecer de forma, eso es un punto. ¿Vale? Esta función, únicamente se va a representar en x igual a cero. ¿Y qué va a valer esta función en x igual a cero? Bueno, no, eso debe ser mi 0, 70, porque... ¿Qué vale esta función en cero? Natalia, si sustituyes aquí al cero, ¿qué te da esto? Menos uno. Vale. Entonces, ¿qué vale la función en cero? Menos uno. Entonces, la representación aquí se acaba cuando tú estás haciendo esto. Si no lo pides, voy a borrar. Por aquí, y... Tengo aquí para x igual a cero. Para x igual a cero, me vale menos uno. Pues entonces, esto está aquí. Exponiendo que esto es el menos uno. ¿Vale? Con el cerradito, obviamente, porque pertenece. Total, es el único que pertenece. Y ya está, y no tienes que pintar absolutamente nada más. ¿Vale? No tienes que pintar absolutamente nada, es un punto. Aquí ya sí que hay que representar un poquito. Un poquito solamente. ¿De dónde a dónde? Pues de cero a dos. Tampoco se han matado, ¿sabes lo que te digo? Es una puta mierda. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poder representar esto? Solo hay que pintarla de cero a dos. Entonces, yo siempre, mira, si hay que hacer tablita de valores, yo te recomiendo lo siguiente. Yo te recomiendo, uno, que cojas y mires sus puntos de corte. Dos, donde está definida en los extremos. Me explico. Sus puntos de corte aquí, ¿cuáles van a ser? Pues los puntos de corte van a ser simplemente cuando la función cumple esa igualdad. Porque eso significará que la y será igual a cero. Y la y es esto, ¿vale? Cuando cortará por aquí, por el eje, por el eje, o sea, la y. O sea, esto cuando y es igual a cero será esto, ¿vale? ¿Me sigues, no? Los palitos de x y. Claro, esto es x y esto es y caeño. Bueno, primero de primaria, ¿eh? No, no, pero como ha dicho la x, hasta ahí. Ya, 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 pero ¿por qué? Pero porque yo la he liado mientras hablaba. Esto es la x y los puntos de corte en el eje de las x son estas. Y lo conseguimos haciendo. No, no, no. Y esto lo conseguimos igualándola ahí a cero. Lo único que yo, pues, he empezado a hablar de más y ya está. Y entonces ahora pasamos esto, despejamos. ¿Y esto qué nos queda? Esto nos queda x es igual a más menos uno. ¿Por qué? Porque si pasamos esto al otro lado nos queda menos uno. Cambiamos el signo a todo, nos queda x cuadrado igual a uno. Y con la raíz cuadrada se nos quedan los resultados más menos uno. ¿Vale? Porque el más menos uno corresponde a las soluciones de esa. ¿Qué pasa? Pues mira, que para menos uno eso no está definido. ¿Por qué? Porque el... ¿Qué? El uno, que es entre cero y el dos, ¿qué podría ser? Claro, el menos uno a mí no me importa. ¿Por qué? Porque el menos uno no está definido en el intervalo. Solamente te importa el uno. Y entonces ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ver, esto, a ver. ¿Dónde empieza la función? En cero, ¿no? ¿Qué vale en cero esta función? Sustituir aquí el cero y ¿qué te da? Uno, ¿no? Sí, dilo sin miedo. Sí, uno. Vale, entonces pues... Entonces, ¿en cero qué va a valer? Uno. Uno. Pero con el cacharrito abierto. Porque el cero no está incluido. ¿Vale? ¿Por qué no está incluido? Aquí tenemos un igual. Y piensa, piensa. Y esto es súper importante. Simplemente, en una función, jamás, jamás, pero jamás, jamás, si no, ya no es una función, vas a tener dos valores distintos de y para un único valor de x. Es decir, para cero ya está este. Para x igual a cero ya está este. Si hay otro valor de y para x igual a cero, eso está mal. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, si tiene más de un valor... Si tienes más de un valor para un valor de x, es decir, si tienes más de una y para un valor de x, eso está caca. Es decir, esto de aquí no es una función. ¿Vale? Esto sería una aplicación, sería la representación de una expresión algebraica random, pero eso, función, precisamente no es. Es decir, es decir, lo de x y... Claro, lo de la tabla de valores de... Pero es que al fin y al cabo esto es lo mismo que estamos haciendo. O sea, esto es lo mismo que estamos haciendo, cariño. O sea, nosotros estamos cogiendo y estamos haciendo para x y y ponemos para cero. Ahora pondré para el punto de corte, que es uno, y luego lo pondré para el extremo, que es cero, que digo que es dos. ¿Cómo? ¿Hay tantos números? Para cero, para saber lo que hacen cero. En uno porque sabemos que es el punto de corte. Y dos porque es donde acaba. ¿Vale? ¿Sí o no? Y tengo dos huesos, los tengo en ahí. Los tengo en ahí, pero ¿qué pasa? Que yo, a mí esto no me hace falta hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo ver que con cero esto vale uno. ¿Sí o no? Con uno, yo ya sé que vale. Con uno me va a valer cero. Porque yo ya he calculado el punto de corte. No me hace falta. Si quieres hacer una tabla de valores, ya está. Pero la tabla de valores te hace esto. Te hace esto, sí. Como un tonto, como un burro, como un caballero. Ya está. Vale, pues lo que dé. Y luego veo a los niños que representan tonterías. Luego veo a niños que me representan gilipolleces. Y me hacen cosas así. Pero tú que eres tonto, ¿qué te pasa? Pero que esto no puede ser. Es que eso lo veo. O sea, esto es que... Pero ¿no ves que aquí hay dos valores de ahí para una misma X, tonto? No, no, no. O sea, eso, 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 eso se evita. Utilizando la cabeza. Si necesitas hablar de valores aquí con gilipolleces. Entonces, ¿luego ocurren estas tonterías? Luego... No, y luego la excusa es... No, es que os liáis. Ay, Dios mío. Da igual. Mira, por eso yo siempre lo digo. Por eso yo cada día estoy más lejos de entrar en un instituto. Porque lo más seguro es que yo mate al resto de mis compañeros que den mates con una mierda. ¿Vale? Y a la gran mayoría de los niños por ser tontos. ¿Vale? Yo prefiero estar aquí eligiendo a mis niños. O sea, que tengo que trabajar con tontos, pero tontos que les quiero. ¿Vale? No, no pasa nada. Yo a mis tontos les quiero. Ya está. ¿Verdad? Entonces, pues ahora, para uno. Si usted tiene aquí el uno, coño, ya verás que te da cero. Todo tú. Ahora, dos. Y eso te da menos cuatro. Menos cuatro más uno, que son... Menos tres. Muy bien. Entonces, pues menos tres. Vale. Ahora, pues, a representar. Y acuérdate de que esto va a tener curva. Va a tener una curva. ¿Vale? Porque esto es curva. Es una parábola. ¿Vale? Entonces, esto parte de aquí, toca aquí en uno. ¿Vale? ¿Vale? Y en dos, menos tres. ¿Vale? Esto es menos uno, menos dos, pues menos tres. ¿Vale? No vale. ¿Sí o no? Hace una alineación. Este punto está aquí. ¿Vale? Y este está incluido. No, no está incluido. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí un cacho. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que unir estas líneas. Porque esta función hace así. ¿Vale? Y este no hay que unirlo, por Dios. ¿Por qué? Porque esto es otra función. Este puntito de aquí. ¿Vale? Y no la una. Es que es otra función. ¿Vale? Y ese es así. ¿Por qué? Porque esta función en realidad hace así. ¿Vale? Esta función en realidad hace así. Aquí tiene el máximo. ¿Vale? Aquí tiene el punto máximo. Y entonces, ahora nos quedaría esto. Y esto está aquí. Esto está en dos. ¿Vale? Esto es el dos. ¿Vale? Pues ahora, a partir de tres ya. ¿Vale? Entonces, de tres a cuatro. El cuatro sí que está incluido. Se representa así. Aquí. El tres. Sin incluir. ¿Vale? Eso es el proyector. El tres, que está aquí. ¿Me sigue eso? Sí. Y luego hasta el cuatro. El cuatro está incluido, ¿no? Y el cuatro es la última, ¿no? De abajo del tres. Exactamente. De abajo, o sea, este. No, digo, la función. Claro, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Perdón, perdón. No me interesa. ¿Vale? Y es esta puta mierda, esta función. Es la reventación de esto. 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 Yo te saco mis apuntes. Y esto. Yo lo hacía en segundo de eso. Esto. Lo hacía yo en segundo de eso. ¿Vale? Tampoco se puede comparar, ¿sabes? O sea, tus padres en EGB hacían lo que yo en cuarto de eso. ¿Sabes? Ellos en quinto de EGB hacían lo que yo en cuarto de eso. Y no exagero, tengo los tipos ahí de mis padres. ¿Vale? Que mis padres y tus padres más o menos tienen diez años arriba, decíamos abajo, pero ahí. O sea, tus padres tendrán cuarenta y pocos. Y mis padres tienen cincuenta y pocos. O sea... Y mis padres tienen cuarenta y ocho, ¿eh? Bueno, pues mira, más o menos... Son de la misma quinta, más o menos. ¿Vale? O sea, para que me digan que yo soy un viejo. Solo hay un... Por favor. Un joguín. Pero es esto. Es esto. Que quieren... Porque yo sé lo que busca la gente. Yo sé lo que buscan los niños. Hacerlo mecánico. Hacerlo con su tabla de valores de aquí. Ahora voy a sustituir aquí. Para cero. Taca. Punto. Sustituir aquí los puntos y no sabéis ni lo que tenéis que pensar. Que así es más difícil al principio. Claro que es más difícil al principio. Coño, querido, es que tengo que pensar mucho. Es el precio. Es el precio de entender. Es el precio de aprender. Pensar mucho. Pero es que no todo sale en la mayoría. ¿Eh? No es una cuanta. Si no piensas que sale en una cuanta, pues lo me cae. Pero, pero... Pero... Es que... Todo lo que mola cuesta. Todo lo que mola cuesta. O sea, si tú quieres llegar con una tía buena... ¡Te va a costar, coño! Y si esto es fácil... Tan bueno no va a ser. Tan bueno no va a ser. ¿Vale? Si tú quieres un videojuego bueno... ¡Va a ser caro! Es que va a ser caro. ¡Por cojones! Si tú quieres algo chulo... Te va a costar. Si no cuesta... Tan bueno no es. Tan bueno no es. Tanto no sirve. ¡Hostia, tío! ¡Qué fórmula tan chula! ¿Sirve para...? Hazme caso. Tan buena no es. Bueno, esto... Cuando te salen a ti los anuncios de... ¿Quieres ganar dinero fácil? ¡Uuuuuh! Duda. Lo fácil... Lo fácil no. Lo fácil no mola. No mola. Te lo digo en serio. Así que ya está. Pues aquí ya tienes otro para seguir practicando. Vale.